Módulo académico de aprendizaje, financiación y gestión de la venta del proyecto. Para la financiación de proyectos públicos y privados existen actores a nivel internacional, nacional, regional y municipal que se verán beneficiados en el proceso del desarrollo y puesta en marcha de iniciativas que contribuyen con el cumplimiento de las agendas para mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del territorio. Para el cumplimiento de las agendas de desarrollo existe la oferta institucional, fondos de financiación de proyectos, convocatorias, préstamos, entre otras fuentes de financiación que requieren de conocimiento y organización de la información disponible en las búsquedas realizadas. Temporalidad de las fuentes y requisitos de acceso. Por eso es importante tener un adecuado conocimiento del sector y las dimensiones de desarrollo que impacta el proyecto, identificando los actores que comparten intereses, objetivos de participación y los requisitos de participación en convocatorias o formas de vinculación, garantizando además el cumplimiento de las expectativas de los diferentes actores involucrados en la financiación, desarrollo y sostenibilidad del proyecto, además de realizar una adecuada gestión de fuentes de información para la consecución de los recursos necesarios para financiar el proyecto. Para lograr lo anterior, este módulo comprende dos unidades didácticas orientadas a lograr las competencias. La unidad 1, fuentes de financiación de un proyecto, tiene como propósito aprender a identificar fuentes de financiación para el proyecto, organizando de una forma estructurada la información disponible en la web, utilizando herramientas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva como apoyo al proceso de toma de decisiones en la selección de una adecuada fuente de financiación. Por su parte, en la unidad 2, sostenibilidad de un proyecto, se aprenderá a diseñar estrategias de sostenibilidad de proyectos, lo que implica la definición de acciones puntuales relacionadas para la generación de ingresos, la operación y el mantenimiento, además de la identificación de acciones para prevenir, controlar, encauzar o motivar las dinámicas territoriales relacionadas con la ejecución del proyecto, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por los financiadores del proyecto o la fuente de financiación seleccionada. Al finalizar el módulo, usted estará en capacidad de aplicar estrategias e instrumentos para la financiación y sostenibilidad de un proyecto. Para alcanzar dicha competencia, se proponen actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y tareas interactivas de aprendizaje, diagnósticas, formativas y sumativas, a través de las cuales usted aprenderá a gestionar la información disponible para la identificación de fuentes de financiación y el diseño de estrategias de sostenibilidad de proyecto. ¡Gracias!